Bienvenidos a tus amigos, estamos aquí en un nuevo título de MyCraft Esta vez vamos a hacer lo que viene siendo el sorteo Si, 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 vamos a hacer el sorteo tan esperado de la cuenta premium Bueno, antes de empezar quería comentarles como va a ser y como lo voy a realizar Bueno, estamos en esta página, se las voy a dejar en la descripción para que ustedes vean que funciona En esta página tu metes el link de algún video de YouTube Le das a encargar comentarios Y después, a ver, déjenle abajo un poco el volumen al juego Después la página escoge uno de esos comentarios al azar O sea, yo no voy a escoger el comentario, la página lo va a hacer Entonces, bueno, vamos a entrar a, no sé, a CubeCraft o a otro servidor Para que puedan ver que la cuenta en la que estoy actualmente es la que voy a regalar Es cuenta premium Vamos a entrar en CubeCraft Y, como podemos ver, ya me dejó accesar Vamos a poner la cámara de acá, ahorita está tardando en cargar Pero, bueno, como pueden ver, esta es la cuenta El nombre es el siguiente, a ver, vamos a ver El nombre de la cuenta es Wrong Wrong Rezón No sé muy bien cómo pronunciarlo Bueno, esta fue, la verdad, esta cuenta hasta pensaba en quedármela La verdad me gustó bastante Pero, bueno, tengo Gané de dos cuentas Sí, pude ganar dos cuentas y la mía aparte Entonces, actualmente yo cuento con tres cuentas La que yo uso para entrar y jugar Esta que voy a regalar Y todavía me queda otra cuenta La otra cuenta no tiene skin No sé por qué la persona que la compró o se la creó no le puso skin Entonces, bueno Pero, pues, es cuenta premium En lo que va, ¿no? Lo que voy a hacer es Tengo pensado hacer en el En el servidor de MinLC En la modalidad de SubRival Tengo pensado hacer un evento Ya le comenté al administrador Keihun Que si podía hacer un evento, claro Patrocinando lo que vendría siendo mi canal Y sorteando al ganador del evento Con una cuenta premium Me dijo que sí Que sí lo podía hacer Que sí era posible Que también hiciera un post en el foro Para que fuera todavía muchísimo mejor Bueno, entonces Voy a sortear esta cuenta En unos instantes Voy a sortear una cuenta En lo que viene siendo SubRival En un evento No sé todavía Qué evento será, la verdad Si, la verdad Tienen ideas de cómo Sortearlos a un No quiero que me digan Un evento de PVP Porque la verdad Muchos ya sabemos Quienes son los Se puede decir Los pro del servidor En lo que viene siendo el PVP Entonces Ya sabríamos que ellos ganarían Yo quiero que el evento sea Para todos Que cualquier usuario Tenga la posibilidad De poder ganar esa cuenta Entonces Si ustedes tienen ideas De cómo yo puedo hacer el evento O sea O las diferentes etapas Del evento Porque no quiero que el evento Dure un minuto Dos minutos Y ya este dictar al ganador Quiero que dure Bastante Entonces bueno Sin más que decir Esa sería Otra cuenta Que voy a regalar Y voy a regalar Todavía Una cuenta más Si, si, si Todavía voy a Voy a ver si puedo Conseguir otra cuenta Y la voy a regalar Si no La consigo Pues tendría que regalar La mía Pero bueno La otra cuenta Que voy a regalar La voy a regalar A los 100 subs Actualmente Contamos Con 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 85 O sea Ya nada más 15 subs más Y yo regalaré Otra cuenta En el En el Lo que viene siendo El canal Igual voy a hacer Un video así como El que habíamos hecho De regalando cuenta premium Voy a poner las reglas Etcétera Y Posteriormente La sortearé Entonces bueno Sin más que decir Vamos A lo que viene siendo El sorteo Vamos a copiar el link Para que ustedes puedan ver A ver No sé si pueda poner el Es que A ver Vamos a buscar A ver A ver A ver Vamos a buscar un Un reloj En línea Para que ustedes puedan ver Que lo que estoy haciendo No tiene cortes Ni nada Por el estilo A ver Vamos a ver Si Es que quiero No sé si se va Actualizando 44 46 47 Vean Este es Aquí está Aquí ya me está dando La La hora actual Y lo pueden ver Lo estoy haciendo En una página de internet O sea No es este Uy No es A ver Vamos a hacer esto Pero acá Vamos a ponerlo así Entonces se alcanza A ver la hora Excelente A ver Vamos a ver Vean Vamos a ver Que se va Lo que viene siendo El mes Ahí está Con esto Yo creo que ya Este A ver Esto lo vamos a hacer así Es que no sé Si se alcanza A apreciar la página bien Si Si Se alcanza No a ver muy bien Pero si Si que se alcanza a ver Entonces Vean Aquí se está viendo La hora Actualizada Ahorita son las 2.37pm Hora México Bueno Ya copiamos el link Por si acaso Vamos a volverlo a copiar Para que no haya error Copiar el enlace Vamos a la página Vamos a darle aquí Ojo En el video yo dije Que para poder participar Debes de Darle like Y comentar Yo participo Si tienes algún otro comentario Lamentablemente No te voy a poder Regalar la cuenta ¿Por qué? Porque yo dije Que el comentario era Yo participo Si tienen Yo dije que era un comentario Pero bueno Si tienen Dos Vamos a ponerle Un máximo De tres comentarios Voy a pasarlo por alto Y voy a regalar la cuenta Si yo veo que tienen Cuatro comentarios Cinco comentarios Lamentablemente Tampoco voy a poder Regalarles la cuenta Entonces Teniendo esto en cuenta Vamos a iniciar Vamos a darle En cargar los comentarios Vamos a esperar un poco Porque tarda Vean Aquí ya me está diciendo Que tenemos Treinta comentarios Entonces A ver Vamos a corroborar Que eso es verdad Para que ustedes puedan ver Que la página Funciona efectivamente Vamos a ver Que viene siendo esto Vamos a arrastrar Un poquito para acá Y vamos a ver Efectivamente Tiene treinta comentarios Entonces Vemos que la página Funciona Bien Aquí Cuando yo le de Random Pickwin Me va a mostrar El ganador De la cuenta premium Vamos a ver Quien es el afortunado Bien El afortunado Es Donelotes Trece Felicidades En verdad Un gran saludo Desde aquí Y Sin más que decir Lo único que debes de hacer Donelotes Es dejarme un comentario En este video De No, no, no Bueno Yo te Si déjame un comentario Yo te Voy a contactar Ya sea por aquí O por el foro Por el foro de MinLC O por el servidor De MinLC Entonces Bueno amigos Espero le den un gran like Compartan Comenten Y ya lo saben A los 100 subs Otra cuenta Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós No te olvides de seguirme En mis redes sociales Que voy a dejar por acá abajo Que es la página de Facebook Oficial Creada el día de Antier No te olvides de seguirme